El profesor Germán Gropa, titular de SUCON. ¿Cómo estás Germán, André y Cecilia? ¿Qué tal André y Cecilia? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la teleaudiencia? Buenas tardes. Muy bien, bueno, bienvenido Germán. A ver, tenemos entendido que hoy el tema que traes en agenda no es menor, yo diría que es la base de todo, porque más allá de ejercitarse, donde uno se queda quieto y no se mueve, el día que quiere empezar a hacer un ejercicio, se quiebra prácticamente, ¿no? Le duele todo. Hablemos de movilidad, Germán, contanos por qué es tan importante esto. Sí, tal cual. Muchas veces pensamos al movimiento o del entrenamiento a partir de acciones más intensas. En realidad, todo movimiento comienza desde un rango articular determinado. Y justamente, ante tanta pasividad, una de las cosas, sobre todo para empezar a activar todo el esquema motor, es comenzando con los rangos de movilidad. ¿Sí? Tratando no solo de llegar a un rango de movilidad, de mejorar el que uno tiene, sino para, en realidad, es poner en funcionamiento toda una estructura de tejidos blandos, de activación y de estabilidad de la zona media. Y bueno, la idea justamente es poder construir, como decíamos hoy, los rangos óptimos de movimiento. ¿Sí? Que implica, ante una situación de tanta pasividad, limitar justamente esos rangos de movimiento que, de alguna manera, van a ir en contra de la calidad de movimiento y voy a terminar, a la larga, generando compensación. Claro. ¿No es lo mismo que la entrada en calor, la movilidad, o sí, o hay así un paralelismo? Sí, hay un paralelismo. Realmente, lo que uno utiliza en las entradas en calor, ampliar sus rangos de movimiento justamente para movilizar las estructuras, como decíamos recién, los tejidos blandos, sea estructuras tendinosas y musculares, que en la entrada en calor es el momento ideal para abordar justamente la optimización de los rangos de movimiento, o la amplitud de los rangos de movimiento, o la movilidad articular. Claro. Que necesita que también sea parte del núcleo de trabajo. Claro. Recordemos que, para aquella gente que dice, ¡ay, esto es moda desde ahora! En realidad tiene que ver con la propia humanidad, que antes sí o sí había que movilizarse para buscar los alimentos. Es una condición natural que, con la vida diaria, hemos ido perdiendo en esto del sedentarismo, y ni hablar en esta cuarentena. Sí, totalmente, totalmente. Porque además la movilidad articular, lo que propone justamente es relajación de músculos, donde estamos en una vida con muchísima tensión. Imagínense, mucha gente sentada, generalmente la cadena anterior, lo que serían los extensores de la cadera, como el psoas o el recto del cuádriceps, están acortados y tienden a acortarse, justamente por la postura. Y lo que buscamos, en ese caso en particular, es justamente ampliar los extensores de la cadera, que después, por añadidura, nos van a generar dolores en la zona lumbar. Entonces, las partes móviles de la columna, como puede ser la zona dorsal, o las partes móviles del cuerpo humano, la cadera, los tobillos, o la cintura escapular, esas estructuras tenemos que generarle movimiento, para, ante esa mayor amplitud de movimiento, disminuyen las compensaciones. Y generalmente los dolores musculares o articulares surgen por la disminución en los rangos articulares de movimiento. Claro, además, viste que cuando te duele alguna parte del cuerpo, empezás como a movilizarte mal para no sentir ese dolor, y después terminás complicando todo el organismo. Lo vas redistribuyendo, y mal. Tal cual. Esas, justamente, son las compensaciones. Uno, naturalmente, es sabio, se empieza a movilizar cuando siente ciertas rigideces. Y después, cuando empieza a conocer cuáles son las estructuras que tenemos que movilizar y cómo movilizarlas, es impresionante cómo, con la sistematización, esos dolores disminuyen. Entonces, tener en consideración, ahí, por ejemplo, en la gráfica están mostrándose ciertos ejercicios de movilidad articular, con distintas intensidades, porque lo podemos hacer personas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores también, en distintos rangos. Lo que sí atendemos en este caso es la movilidad articular y la amplitud de los rangos de movimiento. Y, como decimos siempre, esto es una inversión a futuro, porque no solo te sentís bien ahora, sino que estás diseñando un poco tu vida futura, ¿no? Lo que uno haga hoy es el, digamos, es tener un, no sé si llamarle vejez, pero un atardecer. Un atardecer en general. Claro, porque de lo que hagamos hoy... Sí, es el vejez. Sí, bueno. No, porque hay gente que por ahí dice no me gusta que digan vejez, de como estemos hoy es lo que, y hagamos hoy, vamos a sentirnos mucho mejor cuando tengamos más años. Absolutamente. Y redoblo ese muy buen comentario. Lo que hoy somos es producto de lo que empezamos a hacer algunos años atrás. Si hoy estamos limitados en movimiento fue porque en su momento no lo hicimos. Entonces, justamente, la propuesta puede ser, y ahí enganchamos lo que decís vos, Cecilia, empezar a movernos hoy para que más adelante esos dolores que a lo mejor tengamos hoy o limitaciones de movimiento puedan estar disminuidas. Bien. Nunca tarde para arrancar. No, por supuesto. Nunca tarde. Y siempre está bueno hacerlos bien asesorados, ahí en su punto, te asesoran, te controlan, eso está muy bueno. Así que, Germán, te agradecemos muchísimo. Estaremos en contacto seguramente la semana que viene. Exactamente. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Muy bien, gracias. Germán Gropa pasó aquí por informadísimas, como siempre, con muy buenas propuestas para llevar adelante. Sí.